Ah, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Todo, todo, nada puede pasar Voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá Oh, oh 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 Gracias por ver el video